La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una vida de alabanza. Y vamos a leer Filipenses el capítulo 4 y el versículo 4. Filipenses 4, 4. Dice así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo normal es estar contento cuando todo va bien. Con la parte que tenemos que trabajar y comprender es con la parte del texto que dice regocijaos siempre, porque no siempre estamos bien. No siempre estamos con todo sobre ruedas. Como decimos normalmente, a veces se atrancan las ruedas de la carreta. No siempre tenemos un día ideal. A veces tenemos un día complicado. No siempre estamos en armonía. Hay días que también son oscuros. Ahora, ¿cómo regocijarnos en el Señor siempre? Y hemos estado viendo en reuniones anteriores muchos ejemplos. Porque el regocijo que siempre debemos tener no es natural de los humanos. Ese regocijo siempre que debemos tener es el resultado de una conexión con Cristo Jesús. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando vemos los relatos bíblicos nos quedamos asombrados. Por ejemplo, el pueblo de Israel, frente a la ciudad de Jericó, amor hallada, para conquistarla, para que los muros se derribaran, tuvieron que manifestar un grito de adoración, un grito de alabanza, un grito de victoria, cuando no habían ganado nada, pero por fe gritaron y los muros cayeron. Con el Señor se grita primero y luego se observa la victoria. Por eso es que estar listos para adorar siempre. Y vimos otros ejemplos por la guerra, donde Josafat tiene que ir a enfrentar a un enemigo mucho más poderoso que él. Manda un coro al frente para cantar. Y cuando el coro iba cantando, los demás atrás iban repitiendo. Ellos se encargaron de adorar a través del canto y Dios se encargó de confundir al enemigo para que todos se mataran. Así es Dios. Por eso hay que regocijarnos en el Señor siempre y cantarle siempre. Y el ejemplo contundente, como la lección lo mencionaba, ¿verdad? Un testimonio poderoso, Pablo y Silas. A medianoche, en circunstancias de un preso, heridos, golpeados, con temor a ser sentenciados el otro día. Cantan a medianoche, oran a medianoche. Y el testimonio fue tan poderoso que una familia se convirtió al Señor y dio su vida a través del bautismo, diciendo, me aparto para el reino de Dios y nos inscribimos con mi familia en el libro de la vida a través del bautismo. Porque eso es el bautismo, inscribirse en el libro de la vida para que nuestro nombre esté allí cuando Él venga por segunda vez. ¿Qué lecciones podemos aprender ante esto? Bueno, varias lecciones que podemos vivir de hoy en adelante. Primera lección. Quiero con el poder del Espíritu Santo mantener una vida de alabanza siempre. Segunda lección. Quiero confiar en Dios para que Él pelee mis batallas y yo de voces de júbilo y alabanza para adorarle. Y tres. Quiero ser un ejemplo para quienes me rodean que aún en los momentos más difíciles de mi vida siempre habrá una alabanza en mis labios para mi Padre Celestial. Que sea una realidad eso en tu vida y en mi vida. Soy Ebroler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.